Marvel Guardians de la Galacia no tenía ordenador de jugarlo y no quería comprar la consola lo han puesto en el Game Pass y ahora que tengo ordenador aceptable puedo jugarlo como se ve ahí arriba está en modo emisión activado por ende en algunos momentos el juego se quedará como mudo solo se escucharán voces o cosas así eso es de juego y bueno si suena algo de música copyright me voy a encabrear porque tengo puesto modo de emisión activado así que en teoría no debería sonar ninguna música que tenga copyright me dé problemas así que dicho todo esto vamos a empezarlo vamos a empezar la película Como lo que quiero es disfrutar de la historia, supongo que me lo pondré en fácil y ya está. Más que nada porque me vi cómo eran los combates y bueno. Vale, pues lo voy a dejar así y vamos a disfrutar de juego. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Ya lo verás! ¡Eh! ¡No me despeines! ¡Ay! ¡Peter! ¿Qué te tengo dicho de dejar los juguetes por el suelo? No es un juguete, es una figura. Más bien es una mina. ¡Apoñala al pie! ¡Yo haré! No es... Da igual. Trece añazos ya. Mírate. El tiempo vuela. Ahora mismo voy, lo prometo. Tengo que superar la puntuación de Jamie. ¡Qué palo! Algún día esto valdrá un verdadero pastor. Tres tiradas naturales en la última partida. Menudo barro estoy hecho. Aún tengo que sacar callo. Tú sigue bateando así de bien, George, y acabarás entrando en el salón de la fama. Así que mejor le quito las pegatinas y las pego en el lugar correcto. Aún me duelen los dedos de tanto marcar páginas. Sé que no se debería jugar así, pero ya estoy harto de morir cada dos por tres. Por cierto, si me da problemas de... de copyright o lo que sea, yo que hacerlo otra serie, porque yo lo digo, o sea, está en modo de misión activa, no debería dar problemas con la música ni nada de eso que sale en el juego, así que bueno, eso. ¿Cuánto tiempo he estado, Sopa? 15.338 pulso. Buenas tardes, Caillou. ¿Qué tal lo llevas? Eso, es hilar fino. La traidora está lista para la misión. Te solicita en la cabina de mando. Gamora es de los nuestros, Trax. Es el vástago de mi archienemigo, asesina y traidora. No confío en ella. Pues inténtalo, que para eso somos un equipo. No prometo. Este juego, aunque intento que tenga la pantalla completa para poder ver el chat, va a ser que no, o sea, el juego viene con una preterminada pantalla y, para que me entiendas, casi todo el chat se tapa. Así que si paro de golpe ya sabes por qué es. Vale. 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 ¿Qué tal llevas el día? Bueno, aparte de lo de ir a trabajo. No es un simple desguace. La zona de cuarentena es el... Ahí estás, Quill. Dile a Groot que deje la neura de que nos van a arrestar. Yo soy Groot. No me estoy confiando. Tengo lo justo y necesario de confianza. ¿Arrestar? Como nos trinquen, nos fusilarán en el acto. En la frontera, la poli no tiene tiempo para arrestar a la peña. Pues que tenga buen día, supongo. Yo voy a estar jugando un ratillo a esto. Y estaba comentando que este juego tiene músicas. Y está en modo de misión activado, que se ve ahí arriba. Y se supone que, en teoría, las músicas que suenan no tienen copyright ahora. Y estaba diciendo que, si por algún que sea mínimo, me sale que tiene problemas de copyright las músicas que están sonando, que no debería tenerlas. Cáncerlo esta serie. ¿Por qué nada más empezar a sonar una? Y bueno, te puedes imaginar. Eso y los cascos sorteras. ¡Vaya juguetes, Rocket! Prefiero llamarlos zumbadores, por el ruido. Si atravesamos el campo de fuerza y llegamos a tus coordenadas vivos, lo único que tenemos que hacer es activarlos y el monstruo aparecerá en cero coma. Chachi, acábalo tú. No, si atrapar al monstruo, al final va a estar tirado. Y cuanto antes lo capturemos, antes cobramos. Es que, en teoría, si ves ahí el mensajito, que no se ve mucho, ahora se debería ver, ponen modo de visión activado. Y como, por ejemplo, en el Ciberpunk, que pasaba también, a veces sonaban músicas en la radio y tenían copyright, entonces espero que no tenga problemas. Mira, por ejemplo, ahora mismo está sonando una música, ¿vale? Pero como está el modo puesto de misión activado, no suena. Por eso se supone que no estará a salvo, pero nunca se sabe. ¿Camora? ¡Arriba, Peter! ¡Eh! Ese es mi sitio. ¡Ah! ¿Y por qué no estás aquí? Eh, estaba reflexionando. Si entrar en la zona tiene su miga, atrapar al monstruo ya ni te cuento. ¡Claro! ¿Qué me he perdido? Aparte de las miradas asesinas de Drax, nada. Si has terminado de reflexionar, ocupa tu asiento. Ya casi nos vamos. Vale, allá vamos. Rocket Groot Drax, venid aquí, que entramos. Aún falta un poco para la próxima rotación. ¿Lo cualo? La seguridad del cuerpo nova se reinicia con cada rotación. Debemos entrar y salir antes de que el código caduque o acabaremos atrapados. Pero si esperamos a que se reinicie, tendremos una rotación entera. ¡Guay! ¿Por qué la red sigue activa? ¿Entramos o no? Parece que los contactos de la asesina son tan poco fiables como ella misma. No me digas que los códigos de Gamora son una chusta. Este juego tiene varias rutas para un final distinto cada vez. Por lo cual, abre cual me toca. Porque tampoco sé cómo se consigue ganar ahora. Lo que ha iniciado. Puedes meter la secuencia. Cero, cuatro, cinco, uno. ¿Ya está? ¿Cuatro dígitos? Sospechoso. Son medidas de seguridad demasiado simples para el cuerpo nova. No es tan simple. El código solo funciona hoy y en esta nave. Ah, ya lo pillo. Los códigos de Gamora son listos. Los códigos de Gamora son listos. No puedes meter la secuencia. Más o menos de las merysias. La secuencia es lo que tienes que hacer. ¡No puedes meter el corazón! ¡No te intereses! ¡No quiero ver! ¡No te intereses! ¡No te intereses! ¡No te intereses! Contanos al mando. Por cierto, se escucha todo bien, ¿no? O sea, no hay problema de sonido ni de voz. Aún no entiendo por qué debo quedarme a bordo con la asesina. Porque vosotros sois el equipo verde. Me destinaste a él antes de bautizarlo y mi piel no es verde, es azulada. ¿Verde qué? ¿Cómo? A ver, si vamos a engañar al monstruo para que entre en esa nave minera, debemos colocar tumbadores a ambos lados. Son dos lados, pues dos equipos. Y dos clics para el desvío. No podemos aterrizar, os toca saltar. Esa es la señal. Dale, Groot. ¡Tú tranqui! Colocamos los tumbadores, nos juntamos en el centro y capturamos al monstruo. ¿Juntos? Muy bien. Zumbador 1, listo. ¡Nos vemos en el segundo encuentro! ¡Gamora! ¡Cuida de mi pequeña! Es una nave, Peter, no una niña. ¡Ja! ¡Uff! ¿Te imaginas? El Bringer Rosa es una nanoresina personalizada diseñada para impedir que la chatarra de la guerra se desperdicie. ¡Ese cilindro gigantesco es nuevo punto de encuentro! ¡Sí! ¡Es rarísimo ver todo esto aburrador! Me pone que tiene el 50-55 de ese producto de memoria. Pequeños retazos de la guerra que asoló la galaxia entera sujetos por Bringer Rosa. ¡Nanoresina con base de hibrio! ¡Como se llame! Solo digo que es abrumador. ¿Sabéis? Creo que empiezo a entenderlo. ¡Miles de mundos luchando por un bien mayor, pero fugaz! ¡Hasta es poético si lo piensas! ¡Yo soy Groot! ¡Alegra esa rama! Guerra fue horrible, pero eso no quiere decir que no nos lo pasásemos bien también. ¿Yo soy Groot? ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Me refiero a las explosiones! ¡Vale! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Casi te conviertes en una víctima de guerra tardía! ¿Sabéis? ¡Esto mola! ¡Es divertido! ¡Yo soy Groot! ¡Nosotros tres! ¡Juta! ¡Como cuando quedamos en el rango! ¡Bien! Y, básicamente, estaba en el mismo sentido de este juego lo que viene a ser el... ¡Uf! ¡Me odio a todo el mundo! ¡Tolero a Quill! ¡Quill se hace... querer! ¡La verdad es que nos hemos divertido, loco! ¿Te acuerdas del trabajo de los demonios? ¡Jaja! ¡A los lugareños no les hizo gracia que los subiéramos a lana! ¡Cuidado con esa cosa, Quill! ¡Me salgo por ahí! Me gustó, pero... ...demasiado larga para mi gusta. ¡Para destrozar esas fragatas! ¡Yo soy Groot! ¡No soy desconsiderado! ¡Tengo curiosidad y un poco de envidia! Quizás. ¡Vamos a ver el debate por ello! Yo soy Groot. ¡Quill! ¡Ah! ¡Madre qué! Pues vaya con lo de pasar tiempo juntos. Yo soy Groot. Ten un poco de fe. No puede haberse perdido tan rápido, ¿no? ¡Claro que puede! Que sepáis que os oigo. Yo soy Groot. Frankie, es seguro pisar. Casi siempre. Por eso el equipo verde se ha quedado en la Milano. Volar por aquí sí sería peligroso. Te he oído. No sé qué hacer, la verdad. El monstruo es nuestra prioridad. Solo digo que si es algo bueno, el camino, que lo cojáis. ¡Vamos! ¡Fijo que eso es un callejón sin salida! Eh, ¿seguro? ¡Ah! ¡Eso ya me gusta más! ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¿Y cómo lo sabes? ¡Tú hazme caso! ¿Quieres? Eh, Groot, ¿crees que encontraremos algún trozo del esquirlatrion por aquí? ¡Tento, Quill! ¡Has encontrado lo que ya sabíamos que había! ¡Un pup! ¡Eso! ¡El paseo de la vergüenza! ¡Yo soy Groot! ¡Claro que lo sabía! ¡Se lo dije yo! ¡Se dice que el Cuerpo Nova quería cubrir planetas enteros con la red! ¿Has terminado de presumir? ¡Oh! ¡Nada más lejos! ¡Yo soy Groot! ¡Así soy yo! Extraño, no he encontrado ni un solo cadáver entre los escombros Probablemente se desintegraron cuando las naves explotaron O los absoriolana no resina ¡Cuidado, Quill! Todo bien, no preocuparse Pero cuidado al pisar esta basura No es tan estable como parece ¡Hala! Vayamos trenco de seta ¡Yo soy Groot! ¡Hongo, bacteria, moho, basura espacial! ¡Lávalo como quieras, pero nos impide pasar! ¡Hm! ¡Ah! ¡Puah! ¡Yup! ¡Hm! ¡Cúpate esa cosa frágil! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Cómo salpica! ¡Eh! ¡Cincuenta unidades a que yo me cargo más parásitos que tú! ¡Uf! ¿Y qué más? ¡Ada! ¡Pero qué! ¡Rocket! ¿Esto es cosa tuya? ¿El marcador? ¿Te mola? ¡Pirateé tu visor y lo añadí la última vez que te echaste la siesta! ¿Pirateaste mis cosas? Teniendo en cuenta la cantidad de veces que las arreglo, ya son más bien mías. El lugar óptimo para el próximo zumbador debería estar justo ahí. Yo soy, Grot. Pues justo ahí delante, más... ¡Aaah! 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 Sí, es que... Me pareció ver un atajo... Un atajo. Ya. Vosotros seguid sin mí. Ya os pillaré. Vale. Hay un compartimento destrozado de misiles de cuerpo nova al otro lado. ¡Nos vemos allí! Compartimento de misiles amarillo y azul. Vale. Vale. ¿Cómo va el equipo roquete por ahí abajo? ¡Estamos bien! ¡Esperando a que aparezca, Quill! ¡Mierda! ¿Es que quieres derribarlo todo, Quill? ¡He disparado! ¡Claro! ¡El más nerdo de la guardería! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Oye, chiquitín! ¡Qué matabal! ¡Ala! ¡Qué narices! ¿Estás muerto, Quill? ¡Hemos oído chillar como una rata sin el comunicador! ¡Estoy ocupado! ¡Mierda! ¡Eso es trampa! ¡Tendríais que haberlo visto! ¡Era una cosa rara! ¡Viscosa! ¡No pienso volver a caer! ¡Un multiojos menos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo siento mucho! ¡Aaah! ¡Lo siento mucho! ¡Muere, Flantibull! ¡Desconozco el concepto, Flantibull! ¡A dormir! ¡Ojitos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡¿Todo bien por allí?! ¡Akui! ¡Casi se lo cortó! ¡Aaah! ¡Grood y yo podíamos hacer todo lo que se nos antocase! ¡Fuiste un especulador! ¡Saqué provecho de una mala situación! ¡Wil! ¡Wil! ¡Nos jugamos mucho con la información misteriosa de tu amiguita! ¡Espero que sea de fiar! ¡Pero qué vas a hacer tú si tenía pinta de honesto, Oro! ¡Yo soy Groot! Confiad en el plan, gente. Hasta ahora todo ha salido bien. Incluso lo de la nave mineral. Si colocamos bien los trumbadores, le echaremos el lazo a ese monstruo. ¡Ah! ¡Wil sí que sabe dónde colocar trumbadores! ¡Madre de... ¡Aparta! ¡Yo soy Groot! ¡Ni esta mierda! ¡Será una broma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha faltado poco! ¿Estás bien, Groot? ¡Wil! Estamos bien, pero no podemos saltar eso. ¡No tenéis que saltar! ¡En este lado hay una viga robusta! ¡Dile a Groot que prepare un puente! ¡Tú pídeselo con amabilidad! ¡A mí me funciona siempre! ¡Vale, Groot! ¡Haz esa cosa tuya con la... ¡Yo soy Groot! ¡Un truco estupendo! ¡Grandullón! ¡Yo soy Groot! ¡Qué asco! ¡Más comen aves! ¡Están en todas partes! ¡Ea! ¡De vuelta al lío! ¡Zasca! ¡En toda la boca, Quill! ¡Oh! ¡No! ¡Yo soy Groot! ¡Pues claro que aquí no hay plantas! ¡Es un desguace! Groot, he visto un anclaje. ¿Podrías agarrarte? ¡Yo soy Groot! ¡Eh, verdecillos! Si veis alguna nave azul y dorada por ahí, avísadnos. Hemos visto muchas naves así. Se refiere a naves activas. No hemos hablado de qué hacer si nos topamos con una patrulla del cuerpo novia. Ah, las contendremos hasta que hayamos trabajado. ¡Mala idea! Esos polis están conectados a través de sus estúpidos cascos. Si veis a los polis, nos rendimos, ¿vale? Nosotros no nos rendimos. Opino igual que Drax. Todos tenemos antecedentes. ¡Yo soy Groot! Vale, allá vamos. Vale, déjalo justo ahí. ¡Yo soy Groot! Sí, queda uno. ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Montón de chatarra! La batería está cascada. ¡Eso es lo que pasa! ¡Te habrás pasado de bruto! Pues a ver cómo lo arreglamos. Se arregla cambiando la batería. Y cargándola. Vale. Estamos en una nave abandonada. Petada de trastos. Alguno nos servirá para suministrar energía, ¿no? Sí. Yo que tú lo buscaba con tu visor. Busca un repuesto. Mientras termino de apañar los cables. He encontrado algo con carga. Parece una batería de coche espacial. Vale. Este trasto no me dará un calabrazo, ¿verdad? Hay una probabilidad... minúscula. No te pasará nada. Aquí tienes. Con eso servirá. Dejadme trastear un rato. Tendré que hacerle un par de ajustes en cuanto vea la potencia que genera. Así que cubridme. Cubrirte contra... ¡Esas cosas, vamos! ¡Cosas! ¡Preparados! ¡Rocket! ¡Ayúdame con estas alemanas! ¡No, no, no! ¡Copón! Como no cambia los cables rápido, ¡me cortocircuitará! ¡Parece que estamos solos, Cruz! ¡Dios, pequeñín! ¡Me siento como si pisara postre! ¡Otro más al hoyo! ¡Apartaos! ¡Entretendos, Cruz! ¡Que no se acerquen a ese ritmo! ¡Madre! ¡No soy Cruz! ¡Gracias por el aviso, colega! ¡Grood! ¡Ralentízalo! ¡Vamos, canadín honda! ¡Tengo que empezar a preocuparme! ¡Papá! ¡Vamos, canadín honda! ¡Ah! ¡Odio los bichos! ¡Venga, aquí nos vamos! ¡A poco, vamos! ¡Está cuagado! ¡No te sientas mal, tío! ¡Empezaron ellos! ¡No! ¡Pues no te acerques! ¡Ah! ¡Como estallar un grano! ¡Hecho! ¡Estamos conectados! ¡Hala! ¡Justo a tiempo! ¡Me gustaría verte a ti arreglarlo! ¡Vamos! ¡Dos menos! ¡Quedan dos! ¡Grood se pregunta si vale la pena correr tantos riesgos en el curro por esa recompensa! ¡Grood y yo somos prácticamente indestructibles! ¡Pero qué pasa si la palma a alguno de vosotros! ¡Este trabajo es un pelotazo, gente! ¡Es para la puñetera reina monstruo de Seknarf IX! ¡Pero ella aún no lo sabe! ¡Si lo hacemos bien, seremos... ¡Los domamonstruos intergalácticos de Ley de Infierno! ¡Prefiero ese nombre! ¡Pero no me convence el acrónico! ¡Hala! ¡Menudo clipe! ¿Creéis que era una nave o un robot? ¡Es un centinela Kree! ¡Un robot! ¡Aunque habría servido en el espacio! ¡Yo soy tú! ¡Ese ni siquiera es el más grande! ¡Diseñaron al menos cinco modelos experimentales el doble de grandes! ¡Cómo sabes todo eso! ¿Por qué eran otros de los experimentos de Havana? La mayoría de mis piezas las sacaron del hangar de cibercomponentes junto a la puerta Así que pude ver todos los robots asesinos Veía cómo iban y venían las piezas desde mi... Mi jaula No pretendí abrir viejas heridas ¡Ah! A estas alturas la mayoría son cicatrices Groot, necesito que hagas un puente hasta la cuenca del ojo ¡Ya soy Groot! Ahora quiero ver cómo se lo haces a alguien en combate ¡Espera! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Voy a ganar la fuerza, Groot! ¡Vamos allá! ¡Estamos en la cabeza de un robot gigante! ¡Y yo tengo piezas robóticas en la mía! ¿Tienes piezas robóticas en tu cabeza? ¡Dentro de la de un robot gigante! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! Oye, Groot, ¿qué crees que debería hacer cuando gane el apoyo? ¡Yo soy Groot! Digo con las unidades que me deberán cuando le gane ¡Yo soy Groot! ¡Ya me lo estoy pasando pipa! Bueno, yo sí sé lo que haré con mis ganancias Pienso ahorrarlas para cuando volvamos por Contraxia para darme un masaje seroneano ¡Ah! ¡Pero qué predecible eres! ¡Ja! ¡No lo perifiten! ¡No lo perifiten! ¡No lo perifiten! Que tenga buena tarde ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos en la cabeza de un robot gigante! ¡Y yo tengo piezas robóticas en la mía! ¡Tienes piezas robóticas en tu cabeza dentro de la... ¡Ja, ja, ja! Buenas tardes, Argus Y sí, se le ha quedado ahí parado Oye, Egrud, ¿qué crees que debería hacer cuando gane la apuesta? Sigo con las unidades que me deberán cuando me gane No lo felicites Bueno, yo sí sé lo que haré con mis ganancias Pienso ahorrarlas para cuando volvamos por Contraxia para darme un masaje seroneado Pero qué predecible eres Ya Eso, eres Sí, me quedé y hasta que hoy no podía volver ¡Susmanta, Estarlero! Pues cuando machasque a Quill Les echaré el guante a unos hipercircuitos giratorios Buuuu, nadie sabe qué es eso ¡Ese tenía juguito! ¿Tú qué opinas, Drax? ¿Participamos en la apuesta? ¿Piensan los hipercircuitos que podrías comprarte? ¿Te estás cachoneando de mí? Yo no deseo adquirir hipercircuitos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Flash! Para que quede claro, el equipo verde queda oficialmente metado de la apuesta ¿Por qué? Pues porque necesitaríais una pipa Yo no necesito un arma de proyectos ¡Lanzo y Morco! ¿Y qué tal estás? ¿Pudiera participar? Creo que gastaréis de ganancias de un regalo de Lesteco Eso en caso de que puedas ganarme Espera, ¿Lesteco no es ese restaurante tan finolis de Vega? Estoy harta de las raíces de Yaro Yo aquí jugando este juego un ratillo, a ver O sea, lo he visto varias veces y está chulo Ahora, pensé que tiene daño por caída ¡Ya me lo estoy pasando, pipa! ¿Sabes qué, Quill? No me parece justo Tú tienes dos pistolas y yo solo una A partir de ahora, mis puntos deberían valer el doble ¡Eso es trampa! Vale, el zumbador va ahí, Quill Pues come algo que te da sangre Bueno, o sea, come algo si tiene sangre, digo Oye, que el zumbador no va a instalarse solo No irá a cabrear a todos los bichos de la zona, ¿verdad? Lo siento, Quill No pienso jugármela después de la última vez Hay que probarlo a la de ya Otra vez no No pienso andar persiguiendo Rocket, si solo le he dado al interruptor A ver, bendito sea su alcalde Legend, creía que estábamos a sal Venga ya Ahora tenemos que ocuparnos de unos gusanos Menos tirar y más disparar Muy útil, gracias No hay de qué, ahora déjate distraerme ¿Ves? ¿Sabías que le cogerías el punto? Preparado, Rocket Al menos da gusto espachurrarlo ¡Así sea! ¡Yo lo estoy gozando! Sal de tu burbuja Y al final, ¿qué tal te pareció la Plague Tale? ¡Pero cómo es que hay tanto! Quizás que van de alimento para el monstruo que buscamos Muerto el gusano Te acabó la Plaga ¡Saca las bombas a bailar! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Así se salpica a Rocket! ¿A que sí? ¿Eso cuánto vale? ¿Cinco puntos? ¡No, por favor! ¡Claro que puedo! ¡Eh, equipo verde! Vale, la primera brilla te la obligan O usar sí o sí Por lo visto Parece que hemos acabado de instalar los tumbadores Buen trabajo Nos vemos en la nave minera Vale, la nave minera está justo ahí Pues claro que es seguro Tanto como puedan serlo los restos de una nave chitauri Sí, la resina puede sujetar una estúpida nave Venga, pero sí es súper seguro ¿Ves? Te lo demuestro ¡Eh, mira! ¿Rocket? Vale Chicos, saltad No, no, no ¡Aaah! ¡Groot! 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 ¿Estás bien, colega ¡Yo soy Groot! ¡Vete! ¡Ah! ¡Maldito leño mugriento! ¡Podrías haber muerto por salvarme! ¡Yo soy Groot! Yo también te quiero Grandísimo hijo de fruta Venga, Quill Esa es la nave minera No me hagamos de esperar Es una cosa que me da curiosidad ¿Y ya está? ¿No vamos a buscarlo? Dice que está bien Luego nos reunimos ¿Va todo bien, equipo Rocket? Hemos perdido la señal de Groot Leñe Se le ha roto la radio al caer Groot ha ido por otro camino Se habrá caído y se le habrá roto la radio ¡Vete, fascista! ¿Qué ha ido por otro? ¡Equipo Rocket, corto! A ver si así nos dejan en paz Parece que nos hemos librado del equipo verde Ya no hay que darle más vueltas a lo del accidente Y Groot está bien No hay nada de lo que preocuparse Da igual, ¿vale? Tú mismo lo has dicho Groot está bien Todo va bien ¡Exacto! Todos estamos bien ¡Claro, claro! ¡Vete! Si se activase ahora el post quemador Nos haría la brasa Pues esperemos que no Porque hay que encontrar la forma de pasar ¡Bien! La turbina está justo en medio Habrá que atravesarla Estas cosas se abren para que pasen los gases, ¿no? Sí ¿Y si no es que somos los gases? No, y sí Si conseguimos que se abra Oigo ruiditos en tu visor Más te vale que no hagas trampas, Quill Por aquí hay un túnel de acceso de drones Lástima que no tengamos un dron ¿Puedes colarte por ahí? Lo sabía Rocket arregla esto Rocket soluciona lo otro Rocket métete por ese agujero misterioso ¿Ves algo? Sí Un control manual Equipo Rocket Tenemos un problema El punto donde teníamos que poner un zumbador Estaba cubierto de resina Buscamos otro ¡Curaos en el nuevo punto! ¡No! ¡Está lo más cerca posible del original! ¡Cosas de! ¡Mase! ¡Y ángulo! Cuesta creer que toda esta destrucción Se deba a que se les subieron los humos A unos bicharajos Genial ¡Otra turbina! ¡Sí! ¡Así es como suelen fabricar estos trastos! ¡Luñe! ¡Está atascada con algo! Y... ¡Pum! ¡Alguien ha estado practicando! ¿Sabes qué? Somos un dúo bastante dinámico ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Lo miro pero no sé No, parece que no No se pueden cambiar las voces por lo que veo Oye, llegamos Retomamos el camino La nave minera no está lejos ¿Crees que Groot nos habrá adelantado? ¡Puede! Pero que no ¡Mierda! 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 ¡Seguro que esta vez lo he sido yo! ¡Esto no me gusta! ¡Me estoy acasando esta cosa con cúsculos que ni sabía que tenía! ¡Oh, madre! ¡Aquí! ¡Ah! ¡La madre que lo...! Te dice que los había visto Justo a tiempo ¿Cómo habéis...? Yo también me alegro de veros Pero será mejor que crucéis la nave cuanto antes Estamos viendo mucho movimiento ¡Eh! ¡Las cosas se están poniendo violentas! ¡Dak! ¡Tú intenta mantenerla estable! ¡Muy pronto no voy a tener esa opción! Esta posición es insostenible Drax dice que de prisa ¡Mierda! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Aquadáos! ¡Esparso! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Esparso! ¡Cuidado! ¡Volga, sacarla de aquí! ¡Que me mato más por caídas que por otra cosa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Volga, sacarla de aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Que te aproveche! ¡No te pare! ¡Déjate de ver el idiota! ¿En serio? ¡Duel! ¡Por aquí! ¡Equipa, Rike! ¡Adrispa, tiones! ¡Me duele la olla, Will! ¡Me estoy aquí! ¡Así vas a acabar matando a alguien! ¡Y ese alguien voy a ser ño! ¡Perdón! ¡Venga! ¡Maldita junta del tensor! ¡Solo tengo que menear! ¡Vale! El soporte vital vuelve a currar. ¿Qué ves por allí? ¡Virgen de la Zeta! ¿Estás peleando por la pepita? ¿En serio? ¿Quill, estás bien? Sí, si es que... Vale. Eso pinta mal. ¿Qué ha sido eso? Quizá sean unos viejos robots de limpieza. Quizá. ¿Robots de limpieza? ¡Gracias! ¡Grood! ¡Grood! ¿Estás bien, tronco? Perdón por los disparos. Sí, pensábamos que eras esa cosa que soltamos por accidente. Vimos por accidente unos... robots limpiadores de lejos. Yo soy Groot. Estamos de fábula. Fue vernos y darse el tiro. ¿Verdad que sí, Quir? Sí. Solo era una criatura flotante raruna. Tampoco nos rayemos. No. Hablando de criaturas rarunas, ¿qué os jugáis a que el equipo verde está sudando para aparcar la nave? Creo que ya he tenido mi cupo de apuestas por hoy. Sí, ya somos dos. Vayamos al punto de encuentro y a otra cosa. Yo soy Groot. No gano a nadie. Solo era una excusa para pegar tiros. Yo soy Groot. No tiene nada de escalofriante. Solo es una nave cascada. Yo soy Groot. Sí, oscura también. Yo soy Groot. Sí, ya me ha quedado claro. Ya. Listo. Las coordenadas del punto de encuentro están por ahí, pero tendremos que ver cómo rodear los cascotes. Intentaré buscar otro camino. ¿A alguien más le da mal rollo este sitio? Hay una puerta detrás de ese mamotreto. ¡Que alguien me ayude a empujar! Yo soy Groot. ¡Qué preciosidad! Yo soy Groot. ¿Una mesa? Es un banco de ingeniería retromodelo T. Los de ahora no aguantan tanta traya como este. Oye, Will, vente. Vamos a ver si esta joyita funciona. A lo mejor puedo reparar tu equipo. Eh, pásame esa pieza. ¡Pues ya estaría! ¡Pues ya estaría! Yo soy Groot. Sí, si queramos quitarle en medio esta porquería, podríamos usarlo. Ese chapapote nos ha salido un barrujo. Prueba la mejora de recarga rápida que instaré para seguir dándole caña. Toma ya, en el blanco. Ah, gracias por la mejora. Eso parece un poco inestable. Tenáos atrás un momento. ¡Mierda! Esto está lleno de adefesios. Chicos, no estoy solo aquí. ¡Oye, no estoy solo aquí! ¡Oye, no estoy solo aquí! ¡Temparémoslo! ¡La leche! ¡Es la cosa más satisfactoria a la que he golpeado jamás! ¡Ja, ja! ¡En toda Rocket! No sabes lo que te ha advertido. ¡Ha sido un pasote! Equipo Rocket. Por fin. No podíamos escucharos antes. La nave minera tiene algo que interfería con nuestras comunidades. Ya, hay algo que no me cuadra. Y Quill se ha caído por un boquete para no variar. ¿Otro más? Voy a aterrizar la Milano, pero Drax ha salido a buscaros. A lo mejor encontráis a Quill antes que nosotros. ¡Intentamos llegar hasta él! Chicos, hay que mejorar nuestro sistema de apoyo entre amigos. Ella no es mi amiga. Te encontraré, Peter Quill. Describe tu entorno. Hay metal oxidado, equipo de minería oxidado, todo oxidado. De acuerdo. Me pregunto si Rocket sabrá lo que es. Peter Quill. He localizado equipo oxidado, pero no te encuentro. Será porque todo está oxidado. Tesoro aporta a mi buce. Detrastos más raros de minería. Otra criatura raruna. ¿Otra raruna? Mátala. ¿Te has leído la mente? No se muere ni para atrás. Apenas le ha donado. Mátala más. La estoy matando todo lo que puedo. Achichárrate como un churrasco. Si termino, pelearon como si yo. ¿De dónde se deshace, Meep? Te protegeré. Nada de esconderse. ¡Cústelos a leches! ¡Tus bordes afilados están romos, punteagudo! Peter, Drash, ¿dónde estáis? ¿He oído disparos? ¿Has oído bien? Deporte algunos. ¡Tú por eso no te preocupes! ¡Me toca! ¡Bien finito! ¡Se acabó! ¡Adiós al cangrejo! ¡Viene, es el siguiente! ¡Adiós al cangrejo! ¿Los verdes ha habitado con Queen? ¡Ya lo hemos salvado! ¡Oye! ¡Pues adelantaos! ¡Nosotros estamos haciendo una parada técnica! ¡He aterrizado la Milano cerca del último zumbador! ¡Muy bien! ¡Esa preciosidad es nuestro billete de salida, supongo! ¡Es una posibilidad! ¡Prueba con algo distinto! Yo podría llegar allí, pero necesitaremos algo para que los dos podáis subir. Es un milagro que la hábil asesina no nos haya abandonado todavía. ¡Trax! Por lo menos dice que soy hábil. No lo dije, como un cumplido. Si conseguimos bajar eso, podríamos usarlo de apoyo para subir. A ver ese juego de pies tuyo, Gamora. ¿A qué no sabéis hacer esto? ¡No me pongo las cabezas! Solo dispongo de una. Drax, ¿crees que puedes subir ese contenedor? ¡Contenta el poder de un guerrero catatiano! ¡Lánzalo, Drax! ¡No seas esclavo de la indecisión, Peter Quill! Ahí mismo va bien. Voy para allá. Recuerda este momento, si alguna vez osas desafiarme, asesina. Vale, Rocket. Estamos en marcha. Sí, escupendo. Si están abandonadas, no es normal. Estamos... ¡Ay, madre! ¿Rockers? ¿No soy Groot? Ahora no, Quill. ¿Podrías levantar eso? Serás en ti. ¿Puedes moverlo hacia allá? Entendido. Eh, machote, levanta esa cosa. ¿Puedes moverlo hacia allá? Así será. Así será. Ah. ¿Rocket? Quizá haya localizado a nuestro monstruo. Ni siquiera sabemos qué aspecto tiene. La información era muy imprecisa. No era imprecisa, solo se consiguió con prisas. Seguro que es... Una pequeña... Abominación de pesadilla. Lady Infierno es una guerrera prestigiosa. Lo ideal es que el espécimen refleje su fuerza. Lo dicho, algo aterrador. Discrepo. La fuerza es algo entrañable. Mi Camaria y su madre, Hobart, eran dos de las personas más fuertes que jamás... Llamándose infierno, he de darle la razón a Gamora. Debe de dar un miedo que para qué. Un depredador alfa de pesadilla. Que ruge y apesta, con más dientes que todos nosotros juntos. Alas de murciélago, de puntas afiladas y fijo que escupe veneno o ácido. O ácido venenoso. Más vale que sea cierto. Ansío con ganas un reto digno. Estos restos desprenden una sensación distinta. Los katatianos la llaman la mirada sombría. ¡Cuidado! ¿Rocket? ¡Rocket! ¡Más oportunos no podéis ser! ¡Tenemos compañía! ¿Pero cuál es por el último filmador? ¡Aún nos lo hemos colocado! ¡Este sitio está pesado de muertos! ¡Pues sobre el aliento de nuestra cabeza, este nos ganaré! ¡Procuremos por el abatimiento nosotros, su alimento! ¡Tenemos que reacuparnos! Tienes razón, esto no funciona. ¡Sí! ¡Mierda, mierda! ¡Parece que hemos despertado a la nave entera! ¡Basta una derrota! ¡Es honorable! ¡Tú aguanta ahí! Esa cosa parecía sacada de una pendejera. ¡Chicos, a juntarse! ¡Es como si fuéramos el centro de todas las burlas! ¡Ahora sí! ¡No podemos retirarnos! ¡Nadie va a retirarse, campeón! ¡Pero debo admitir que me estoy acojonando vivo, Quill! ¿El enemigo es un plasta, nos dan por todos lados? ¡Pues es hora de ponerse las pilas y dejarlos atontados! ¡Somos los héroes! ¿Y ellos se nos ponen farrujos? ¡Pues se van a enterar! ¿Quién está conmigo? ¡Morid, villanos! ¡Esto va a ser divertido! ¡Chupáos! ¡Otro que reviento! ¡Y luego dicen de la terapia! ¡Hala! ¿Habéis visto eso? ¡Su rostro clama por mi pu... ¡Cuánta gloria! ¡Que venga el monstruo! ¡Mi cuerpo se hincha con el son del combate! Preferiría no haberlo oído. Vamos, el último punto es por aquí. ¿Cómo lo sabes? Mis sentidos están diseñados para sentir hasta la más mínima vindación. ¿En serio? No, estoy rastreándolo en mi montaña. La Milano debería estar al otro lado de esta puerta. Estaba abierta cuando pasé por aquí. Yo soy gru... ¿Cómo que yo la abré, pifiad? La señora asesina habrá cerrado la puerta al salir. ¿Perdona? ¿Qué hacemos si el monstruo resulta ser inteligente? Quizá nos den una recompensa mayor. No vamos a encerrar nada que pueda ponernos verdes. Pero Groot y tú erais cazarrecompensas. Yo soy gru... Creo que todavía le queda algo. Prueba a ver, Rocket. Observad a un genio en acción. Mira que te gusta obrar milagros. Esta tecnología la ha creado Peña que perfora rocas espaciales gigante. Debo reconocer que está perfectamente apagado. Yo soy gru... Que sí, que sí. Es aquí. Última parada. Tienes ganas de salir de aquí. Este sitio va a venirse abajo de un momento a otro. Pues yo estoy deseando ver al monstruo. ¿Y yo que pensaba que estabas aquí por la compradora? Es una coleccionista respetable. ¿Está listo? Sí, sí. Relájate, Primor. Primor, dice. ¿Está... funcionando? ¿Qué? Creo que está roto. ¿Qué va a estar roto? Está sonando como tiene que sonar. ¿Está sonando? Es que no lo oyes. ¿El qué? Ha llegado el monstruo. Ya lo veo. Vale. Oh, no. La puerta. Eso... Me vale. Ahora cacemos al monstruo. ¡Madre mía! ¡Cómo corre! ¡Que no os ataque por la espalda! Podría ser venenosa. El monstruo mayor será la recompensa de la inicia. Un escondrijo menos. ¿Tiene dos de la noche? ¡Pero puede correr! ¡Algún modo habrá de frenarla! ¡Yo soy droga! ¡Qué puñetas es eso! No tiene pinta de monstruo. ¡Yo soy droga! Adorable. Si es más fea que una cabra asgardiana. No podemos presentar a esta criatura ante la reina monstruo. ¡Se reiría! ¿Y si la usamos como cebo? Sabía que los zumbadores no funcionarían. ¿Qué? ¡Mis zumbadores son lo más! ¡El musculitos es el que se ha lanzado de cabeza a lo loco! No me he lanzado de cabeza. ¿Pero qué? Esto... ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Sí, eso sí que es un monstruo. Vale. Fin del calentamiento. Atrapemos al verdadero monstruo. A ganarse el jornal. Por el amor de Kala, ¿qué es eso? Robots limpiadores no son. ¡Cuidado! Este sitio se cae. ¡Hay que pirarse! ¡Ya! ¡Malditas ruinas volátiles! ¡Drags, vamos! ¡Agarraos las posaderas, gente! ¡Aojen! ¡Con música! ¡Voy! ¡Céntrate en volar, Peter! ¡Que alguien le ponga una canción! ¡Ja! ¡Ahora sí que sí! ¡Hijo a la nave! ¡Ya la veo! ¡Ya la veo! ¡No estás! ¡Transfercial! ¡Le estoy agarrando las posaderas! Como dijo Peter Field. ¡Wow! ¡Mierda! ¡Que alguien me eche una mano! ¡No, eh! Sí, pero al cuello. ¿Qué te parece? ¡Al loro! ¡Se acercan escombros! ¡Cárguete los, Will! Tiraré de precisión quirúrgica. ¡Ni en tus mejores sueños! Lo más rápido es atravesarlas. ¡Peter! ¡Debes morir con la culpa atormentándote, asesina! ¡Y se te ocurra manchar mi narco! ¡Nada! ¡Se acabó! ¡Déjame conducir! ¡Vas a acabar matándonos! No hemos muerto aún. ¡Igual lo hicimos y esto es el infierno! ¡No seas ridícula! ¡Esto carece de la eterna gelidez de Sarduz! ¿Vuestro infierno es helado? ¡A los katatianos no nos agrada el frío! ¡Pues poneos una camiseta! ¿Veis? ¡Cosé, tí, tí! ¡Ruth dice que cuidado! Sí, gracias por el aviso. ¿Veis? ¡Cosé, tí! ¡Ruth dice que cuidado! ¡Sí, gracias por el aviso! ¡¿Quieres que me ponga yo?! ¡No, está controlado! ¡Ya lo veo! ¡Cuidado! ¡No nos estampes, Will! ¡Todavía tengo muchas cosas que manchar! ¡No vamos a conseguirlo! ¡Dale al botón azul! ¿Cuál es ese? ¡El de los propulsores secretos que añadí! ¿Quieres dejar de añadir cosas cuando están sobando? ¡Presiónalo, Peter! ¡Este no es momento para luchar mano a mano! ¡Ahí va! ¡Sí, señor! ¡Me declaro fan del botón azul! ¡Este no es momento para luchar mano a mano! ¡Ya lo veo! ¡Cuidado! ¡No nos estampes, Will! ¡Todavía tengo muchas cosas que manchar! ¡No vamos a conseguirlo! ¡Dale al botón azul! ¿Cuál es ese? ¡El de los propulsores secretos que añadí! ¡Pieres dejar de añadir cosas cuando estoy sobando! ¡Presiónalo, Peter! ¡Este no es momento para luchar mano a mano! ¡Ahí va! ¡Sí, señor! ¡Me declaro fan del botón azul! ¡Ay, por qué, tía, por todo ganas! ¡De esta no salimos! ¡Sí que saldremos! ¡Creo! ¡Ahí está la seguida! ¡Veis! ¡La recta final! ¡O nuestro final! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso sí que es un triunfazo, chavales! ¿Triunfazo de qué? ¡Si se han zampado al monstruo! ¡Si puedes escapar volando de algo! ¡Pues que lo has cagado! ¿Por qué has tenido que escapar volando? ¡Ay, que no sea el Cuerpo Nova, que no sea el Cuerpo Nova, que no sea! ¡Es el Cuerpo Nova! Vale, ahora cuando ya me deje el Lidre lo iré dejando por hoy. Que este no es lo mismo que el otro. Solo un ratillo y ya está. Bueno, eso. Nombre... Esperanza de Hala. ¿Esperanza de Hala, dices? Tengo que hacer una cosita. Ahora vuelvo. Hay que librarse de ese bicho. ¡Ya! ¿En serio, Peter? Si siguen la nave, nos encarcelarán. No van a encarcelar a nadie. Solo es una llama espacial inofensiva. ¿Inofensiva? ¿Recuerdas Inakubé? Pues no, la verdad. Porque lo arrasaron cuando un idiota metió un Exolon de contrabando. Expulsaré a la bestia al espacio. No vamos a expulsar a nadie. Nos pondríamos en evidencia. ¡Podría portar el mal de Cefron! Por eso Drax lo va a esconder en el compartimento secreto que hay detrás de las plantas de Groot. Peter Jason Quill. ¿Tiene que decir mi nombre entero? ¡Hey, Corel! ¿Qué tal andas? ¿Cuánto ha pasado? ¿Dos, tres años? Te veo bien. ¿Has tomado el sol? Has tocado fondo. ¡Qué bonito! Corel, de verdad no es lo que parece. ¿Que estás recogiendo chatarra en la zona más vetada del espacio? Y encima te juntas con ladrones y asesinos. ¡Eh! Matar por dinero no es asesinato. También me alegro de ver... ¡Claro! Peter Quill. He encontrado esto en... El sitio que me dijiste. Es que no cabía todo. ¿Era lo otro o esto? Peter Quill. Del planeta C-53. Por orden de la ley galáctica ZXP-47. Tu tripulación y tú quedáis arrestados. Espera, ¿puedo llamar luego? ¿Qué? Por favor, dime que no es una caja con tecnología ilegal. Es una caja con tecnología ilegal y muy valiosa, todo se ha dicho. ¿En serio? ¿Qué? Esta es una nave de saqueo. Hasta las bombillas son mangadas. Toca hacer criba en el compartimento. Expulsaré la caja al espacio. ¡Como la expulsa este fundo la cara! Las armas de la Milano llevan cuatro generaciones desfasadas. Necesitamos esa tecnología más que ese puñetero animalucho. Ese animalucho... Es un peligro biológico de clase 3. ¿Quieres acabar en la skill? Esconde la caja. ¡Peter! ¿Vas a jugártela por una llama espacial? Convenceré a Corel de que es inofensiva. Ella me conoce. Y yo a ella. No como yo. ¿Te liaste con una poli? En aquel entonces no lo era. Pero la cuestión es que yo arreglaré esto. Vosotros confiad en mí. Yo soy Groot. Y ese será su comité de bienvenida. ¿Qué es el día de hoy? No. 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 Mira los registros, cabeza de latón. La autorización del Cuerpo Nova 67398-2. ¿Gañanes de la galaxia? ¿Qué? ¡No! ¡Rocket! El papeleo lo hizo, Groot. Hice la corrección en un apéndice. Puede que no seamos los héroes más famosos, pero sí estamos en el top 5 de nombres molones. ¿Integrantes? Groot, Flora Colossus, el último de su especie, intrépido en combate e irreemplazable como amigo. Rocket, genio donde los haya, mago de los explosivos y no, no es un mapache. Gamora, hija adoptiva de Thanos, la mujer más letal de la galaxia. Eso lo dice todo, ¿no? Drax el Destructor, asesino en serie, héroe de la Guerra Galáctica y cascarrabias. Y por último, y por ello menos importante, Peter Jason Quinn. ¿Ya está? ¿No pusiste más? Había límite de caracteres. Perdón, perdón, tengo que... Cadete Gold, ¿qué haces aquí? ¿No lo sabe? ¿De verdad? Procesamiento de prisioneros en prácticas. Becario oficial. ¿No eres un poco joven? ¿No eres un poco mayor para ese tupe? Debería consultarlo con la Capitana. No, 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 sí, lo ha firmado, es muy quisquillosa con firmar cosas. Señor, según el artículo 7A concerniente al calzado de los prisioneros, esas botas propulsoras constituyen una infracción. Solo están de adorno. Bien hecho, Cadete Gold. Genial, adiós al clan B. Mi falta que hacía lo tengo controlado. No, no lo tienes, pirata. Pero yo sé. Ahora desfilad. En marcha, prisioneros. ¿Eh? La chaqueta ni tocarla. Cadete Gold, ¿conoces los protocolos de detención? Me lo sé todo, señor. Lo primero es... Lo primero es disculparos. Somos trabajadores legales, jugando en un negocio legal. No estábamos captando una criatura ilegal en un espacio ilegal. Obedecerle sin rechistar. Cuando vea por él, le explicaré que... La capitana no va a veros. El protocolo dicta que debéis ir directos al calabozo. Esperad aquí. ¿Hay algún problema? Sí, si no hay energía de la fe. No hay corriente ni contención. Una chispa ahí. Los técnicos están investigando. Eso dice. No averiguarán nada. ¿Cómo van a reparar lo que no pueden comprender? Tranquiliza al gran unificador. Volvete a ejecutar los análisis. ¿Qué narices es un gran uniformador? El gran unificador, Reiker. El líder de la iglesia... Universal de no sé qué. Iba a la deriva por la zona de cuarentena mientras buscaba a un dios o algo así. Lo pillamos como a vosotros. Pero él no conoce a la capitana. Os lo repito, si avisáis a la capitana de que yo... Mi madre dejó bien claro que no quiere verte. Eso, Will. Me gustaría aclarar el tema de la madre. No, no debéis tocar eso. ¿Cuánta? ¡Will! ¡Peter! ¡Bájame algo, Will! No, 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 no. Chapalita, ¿estás ahí? ¿Chica Nova? Sí, 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 más o menos. Déjame ver que puedo. ¡Fuera! ¡Sí! ¡No hubiera! ¡Putas! La cadete gol, ¿no? ¡Nikki! Encantado, Nikki. Vale, Nikki, te cuento. Vas a saltar y agarrarte a mis piernas mientras yo aguanto como pueda. ¡Eso no suena, Will! Tú hazme caso, lo lograremos. ¿Ves? No hay por qué pensar. Vas bien. Vaya, ha sido un pasote. Gracias. Si pierdo a mi primer prisionero, mi madre. Sí, tu madre. Venga, salgamos de aquí. Hay una puerta blindada tras la esquina, allí estaremos a salvo. Gracias.